Le dieron Viagra y despertó de un coma COVID, la controversial curación de una mujer en Inglaterra. Se trata de Mónica Almeida, una enfermera de 37 años especializada en respiración, que trabaja en un hospital del condado de Lincolnshire y nació en Portugal. La mujer que luchaba por su vida en un coma COVID de 28 días se salvó después de que sus colegas usarán Viagra como tratamiento experimental. Almeida dio positivo por primera vez al virus el 31 de octubre. Sufre de asma y a pesar de haber recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID, perdió el gusto y el olfato y al cuarto día tosía sangre. Después de visitar el hospital cuando sus niveles de oxígeno bajaron, fue dada de alta, pero el 9 de noviembre fue llevada de urgencia al hospital del condado de Lincoln porque no podía respirar. La mujer fue trasladada a cuidados intensivos una semana después. Ante el agravamiento de su condición, los médicos la pusieron en coma inducido el 16 de noviembre, así perduró durante 28 días. Cuando despertó, los médicos del hospital del condado de Lincoln revelaron que le habían dado una gran dosis de Viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental que ella había aceptado antes de entrar en coma. El medicamento hizo que su condición mejorara en solo una semana. Fue mi pequeño milagro navideño, dijo Almeida, quien es madre de dos niñas. Salió del coma a tiempo para la Navidad, el 14 de diciembre, y se le permitió regresar con su familia en Nochebuena. ¿Pero qué hace la Viagra en el enfermo COVID? Aquí la respuesta, los médicos decidieron utilizar el tratamiento inusual como una forma de tratar a los pacientes con COVID porque dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. Actualmente, el fármaco se puede administrar en pacientes con COVID de Gran Bretaña que acepten formar parte de un estudio sobre fármacos experimentales. Tristos monumentales